Mucho se dice acerca del sustantivo. Algunos profesores lo pueden definir, lexicológicamente hablando, como una categoría gramatical que es de inventario abierto. Esto quiere decir que son un montón de palabras y que podemos seguir creando muchas más palabras en el largo de nuestra existencia. Pero también vamos a escuchar que el sustantivo puede ser comprendido como aquella palabra que sirve para nombrar o designar seres que pueden ser bien reales o del pensamiento. Ahora, esto sintácticamente puede adquirir la función dentro de una oración como un modificador indirecto, como el núcleo del sujeto, como un objeto directo, como un objeto indirecto o hasta como una aposición. Pero lo que no se menciona tanto es la clasificación que tienen los sustantivos según los accidentes gramaticales que estos tienen. Y es que cabe resaltar que morfológicamente hablando, nosotros tendremos que el sustantivo es una palabra variable. Y es que es muy importante entender estos tipos de clasificaciones para así poder próximamente hacer un análisis sintáctico. Ahora bien, yo te presento aquí el género natural y el género gramatical. Para entender al género natural lo he clasificado de estas cuatro formas, que van a ser de doble forma los epícenos, heterónimos y el común de dos. Ahora bien, te voy a explicar qué es el de doble forma. Son todos aquellos sustantivos que se caracterizan porque tienen una variación en el sufijo. Esto quiere decir en la última parte de la palabra. Por ejemplo, cuando yo quiero definir a aquella persona que se dedica a la actuación y variar su género, yo puedo tener al actor y a la actriz. Si te das cuenta, la palabra act se mantiene, pero cambian los finales de ambas palabras. Actor, actriz. Y lo mismo pasaría con otros ejemplos como oso, osa o héroe y heroína. Por otro lado, tendremos a los sustantivos epícenos. Estos sustantivos epícenos se van a caracterizar porque van a presentar un grado de macho o hembra. Y ahora, yo te pregunto, ¿tú puedes decir la tortuga o el tortugo? Obviamente que no, porque normal sería decir la tortuga macho y la tortuga hembra. Yo no digo el condorito y la condorita, yo digo el cóndor macho y el cóndor hembra. Otro de los puntos que tocamos son los heterónimos. Y es que la misma palabra nos dice que van a ser palabras completamente diferentes, pero que van a variar en el género. Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, en la especie taurina, yo voy a tener al macho llamado toro y a la hembra llamada vaca. En la especie humana, yo voy a tener al macho llamado hombre y a la hembra llamada mujer. Ambos van a ser heterónimos, son sustantivos heterónimos. Por último, en la clasificación de géneros naturales, tendremos al común de dos. Y esto quiere decir que una misma palabra puede ser tanto masculina como femenina, pero los va a diferenciar el artículo. Y es que yo puedo decir la espía o el espía. O también podría decir el atleta o la atleta. Una vez entendimos esto, vamos a empezar a explicar lo que son los géneros gramaticales. Y es que vamos a encontrar de una sola forma ambiguos o el distinguendo. En estos casos, el de una sola forma se va a caracterizar porque únicamente lo vamos a encontrar en un solo género. O sea, son palabras que solo tienen un género. Por ejemplo, si te dijera lápiz, yo no puedo decir el lápiz o la lápiz, el lápiz macho, el lápiz hembra. No, para nada. Únicamente el lápiz solo tiene una forma de entenderse como masculino, el lápiz. Y lo mismo pasaría si yo te digo la jarra. La jarra no puede ser jarra macho, jarra hembra. La jarra o el jarra. Únicamente existe como la jarra. Son palabras que tienen un único género. No pueden tener más. Por otro lado, también tendremos una clasificación para los sustantivos ambiguos y distinguendos. Y aquí quiero que hagamos una observación muy importante. Porque mientras el ambiguo puede cambiar de género, mas no de significado, el distinguendo va a cambiar de género y va a cambiar de significado. Esto quiere decir, en ejemplos, digamos, demostrativos, que en el ambiguo encontraremos palabras como la mar o el mar. Que bien, si están cambiando de género, no están cambiando de significado. Sigue significando lo mismo. Lo mismo va si decimos el armazón o la armazón. El o la dragma. Pasa igual con estas palabras. Porque no cambian el significado, pero sin embargo pueden alterar su género. Por otro lado, hay palabras que, si bien alteran el género, una vez que yo altere el género, también voy a alterar el significado. Por ejemplo, si yo te dijera el o la doblez. El o la doblez significan dos cosas diferentes. Y tienen géneros diferentes. Ahora bien, también yo te puedo comentar sobre el o la cólera. Porque uno viene siendo una enfermedad y otro un estado pasional. De ira o enojo. Y también tendremos el caso de decir el o la pez. Porque mientras el pez es un animalito que vive bajo el agua, la pez sería una sustancia que se utiliza para impermeabilizar. Ahora bien, por otra parte, nosotros vamos a tener una clasificación de los accidentes de número que tiene el sustantivo. Y estos podemos encontrarnos como singulares o plurales. Si nosotros tenemos, y estas van a ser las reglas que vamos a tener que seguir para poder escribir las palabras correctamente. Un plural con S. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos a terminar una palabra con S. Únicamente terminan con S cuando nosotros tengamos las vocales abiertas. Tienes que recordar que las vocales abiertas son la A, la E y la O. Entonces, por ejemplo, si tengo calle, el plural de calle sería calle. Si tengo oso, el plural de oso sería oso. Y si tengo ardilla, el plural de ardilla sería ardillas. Entonces, por otra parte, vamos a tener los plurales que terminan con S. Y estos plurales que terminan con S, para que termine con S, tienen que terminar con una vocal cerrada. Una vocal cerrada. I, U, I, U. Son vocales cerradas. I, O, en caso contrario, que terminen en consonantes. Ahora, ejemplo de esto. Si yo te digo pared. Pared termina en consonante. Quiere decir que el plural sería paredes. Perfecto. Cartel. Cartel termina en L. L es consonante. Sería carteles. Baúl. Baúl termina en L. También es consonante. Sería baúles. Si yo te digo maní. Maní termina en I. Eso es una vocal cerrada. Sería maníes. Ají. Caso igual. Termina en I. Sería ají. Es el plural. Y tabú. Que termina en la U. El plural sería tabúes. Ya para terminar con esta idea, tendremos el plural con el artículo. Y esto quiere decir que nosotros para poner algo en plural lo vamos a variar en el artículo. Esto se va a dar con unos casos especiales en las terminaciones de consonantes que serían la T, la X y la S. Ahora, algo más que hay que añadir aquí es que deben ser graves o deben ser esdrújulas. Bien, para que se cumpla esta regla. Por ejemplo, si yo te dijera ántrax, para pluralizar la palabra ántrax, tendría que decir los ántrax. Si te das cuenta, estoy utilizando un artículo para designar el plural. Ahora, esta palabra ántrax es una palabra grave y que termina en X. O sea, la consonante especial para este caso. Yo diría los ántrax. Y lo mismo sucedería con tesis. Porque tesis es una palabra que sería grave, pero que también termina en S, T, X o S, para que el artículo lo pluralice. Ya sabes que si te gustó el video, puedes recomendarlo a tus amigos, puedes compartirlo, puedes darle a me gusta y comentar en qué cosas podríamos mejorar o qué cosas quieres que mantengamos de estas clases. Recuerda que si quieres más información sobre estos temas y clases completas, puedes entrar al link que te dejaré abajo de nuestro grupo de estudios personalizado en Facebook, donde estaré encantado de unirte. Saludos a todos ustedes, estudiantes, y nos vemos en la siguiente clase.